tepic mayarit ahí te voy te pico y mi gente voy a tepic ya aquí de mi rancho ya disfruté ya me pasé no hay como como el rancho la verdad mi gente uno que es de rancho no hay como su rancho pero ya esto se acabó mi gente ya voy a tepic porque voy a agarrar el avión a guadalajara de guadalajara a tijuana así que voy a tepic porque debo agarrar el autobús también que va para guadalajara quiero que la gente que está mirando este vídeo me diga una cosa si es verdad o es mi es mi imaginación nada más y gente verdad que la vida de rancho es muy diferente a la vida de la ciudad la vida en la ciudad mi gente es muy acelerada acelerada muy rápida muy estresante y en la vida de en el rancho de tranquilidad paz no sé es es algo muy diferente tal vez puede ser no sé qué es la causa sea de que como uno que vive en la ciudad y por el trabajo como que el trabajo es más exigente que en un rancho que en un pueblo probablemente esa sea la razón de que uno siente la presión aquí en la ciudad así que allí en un rancho en un pueblo uno lo lo ve diferente además una de las causas más principales que yo creo que son es porque de ahí vienes entonces cuando regresas de vacaciones o a visitar lo ves diferente o sea ya ahora si disfrutas porque cuando vivías en tu rancho no disfrutadas y es obvio por eso te saliste de tu rancho por eso saliste de tu pueblo porque no estabas bien no vivías bien no vivías bien entonces cuando ya regresas te sientes no no digo que ya superado ya más fregón tal vez y tal vez haya personas que sí pero lo menos ya te sienten mejor más cómodo entonces es por eso que ahora si disfrutas cuando vas a tu rancho ahora si lo lo goza lo vives yo pienso que que esa es una de las razones de que por eso cuando uno viaja a su pueblo a su rancho siento una tranquilidad siente paciente hasta los pájaros que cantas de uno lo disfruta que qué bonito canta el pájaro qué bonito canta nada los gallos todo eso mi gente es causa del estrés que tiene uno en la ciudad es es yo estoy hablando de mí de mi imaginación de mi punto de vista si me explico tal vez otra persona tenga otro punto de vista no lo sé tal vez ellos pierden tal vez otra gente es al revés que en la ciudad se sienten más cómodo que en un rancho aquí el punto es de que es este mi humilde opinión no quiere decir porque yo lo estoy diciendo así es pero creo que la mayoría de la gente que que hace esto que estoy diciendo que primera ciudad pero es de un rancho de un pueblo y va a visitarlo sienten esa sensación que no se puede explicar es algo como lo dije hace rato es como que como si te hubiera superado aunque no tengas mucho más de lo que tenía en tu rancho en aquellos años pero te sientas superado te sientes diferente entonces cuando regresas a tu pueblo ya regresa como triunfando aunque si hayas triunfado entonces esa sensación es es única es es algo maravilloso muy bonito y no que la gente te recibe en tu pueblo en tus ranchos los vecinos los la gente que conoció o que mucha gente te conoció donde era era chico cuando era chamaco era adolescente y ya vuelves ya eres mayor ya eres grande o era soltero o soltera y ahora ya ya eres casado casada con mi hijo ya hasta abuela abuelo eres entonces todos 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 eso mi gente este es bonito es bonito así que ahora es que voy de regreso para allá para tepic ya este me tocó agarrar el vuelo de aquí de guadalajara a a tijuana y le digo mi esposa le digo voy a aprovechar a grabar un vídeo no así del camino de cruz de lo que es de guadalajara tepi y dios y no me equivoco si no me equivoco en la carretera que hay en guadalajara pasa por el estadio de las chivas el estadio acro les digo así que cuando te gusta me trucha agua también checando bien a ver si me se me hace realidad pues tomar una foto o si se puede grabar o grabar el estadio acro porque mi gente porque porque digo eso porque yo soy chivas de corazón pues si no lo sabía yo es mi chiva mi chivas este es mi equipo favorito soy ídolo de la chiva entonces y pues tal y como lo pensé estadio de la chiva mi gente se ve como si fuera un platillo volador haya aterrizado ahí en en un campo abierto porque está como solón como pueden ver en el vídeo está como retirado de la ciudad pues de hecho está en la pura entrada de guadalajara y en zapopla 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 en zapopla en jalisco este está la entrada de de guadalajara entonces este está como como solón y eso ahí el cerro los árboles lo hacen ver como si fuera un platillo volador entonces yo me emociono mi gente porque pues la verdad no pensé yo que me iba a tocar ver el estadio en vivo como le digo mi esposa yo me gustaría ir algún día y el estadio a ver cuando algún día pero se me hizo conocer la gente es una sensación que bueno que muchos que les gusta el fútbol lo van a entender la sensación que se siente de conocer su estadio el estadio de equipo favorito es algo muy muy chido muy bonito volviendo al tema emergente desde él del rancho miren yo me voy a platicar un poquito lo que mi experiencia en el rancho yo cuando cuando estoy acá en el pueblo acá en el rancho me olvido completamente de la ciudad me olvido lo del trabajo es un cambio de chip qué no me quiero regresar gente pero pues voy de vacaciones voy por unos días nada más y puedes volver a la triste realidad como ahorita ya volvemos a la triste realidad de del regreso pues pero estando en el rancho la vida es diferente es ahí me fijo que en el rancho que el vecino mis tíos mis primos que viven ahí cerca y ahí en el rancho pues aunque no tengan mucho que comer aunque no haya mucho trabajo ellos viven tranquilos viven con tranquilidad viven con sin preocupaciones tanto obviamente tienen preocupaciones como todo el mundo pero no se comparan a los de la ciudad la vida en la ciudad te preocupas de todo que ya se hizo tarde para esto que ya es hora de esto o sea uno vive contra reloj en la ciudad mi gente uno vive contra el reloj y en el pueblo en el rancho no no más mira la hora porque quiere saber que cuánto falta para la comida o para desayunar pero aquí en la ciudad mi gente en el pueden en la ciudad la ciudad es grande que trabaja uno en la ciudad que llama de que ya es hora de levantarme que veía sólo la alarma que tengo que jurar me a salir a tales horas porque el tráfico de tales horas en tal lugar se pone feo y allá de más el camino y ya ya no va a tocar el tráfico porque vamos tarde y que tengo que cansar llegar al trabajo porque tengo que checar tengo que ponchar tengo que presentarme reportarme y tales horas me faltan llamar tampoco y tengo que apurarme hacer es esto porque tal vez ahora va a salir a comer y no va a cansar tengo que terminar antes de comer y así así me puede llevar todo el día mi gente llegas a tu casa empatar lo mismo que tengo que apurar me llega a mi casa que porque tengo que recoger los niños a la escuela y que tengo que hacer esto porque voy a llevar niños de la tarea culana y que tengo que ir al gym y que tengo que ir a hacer esto con mi amiga o con mi prima o con x llega a tu casa o sea está en tu casa en la noche ya o programas de la pura más de la cena porque ya va a llegar mi esposo mi esposa o mi hijo para que cn vamos a andar bien rápido rápido ya porque ya está listado de toda no me baño para acostarme a dormir ayer ya voy a dormir porque ya 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 es tarde y volvemos a lo mismo da la vuelta otra vez al levantarte otra vez son alarma y quedamos así en un rancho en un pueblo no se vive así no es así entonces por eso dijo yo que no hay como su rancho la verdad de uno sinceramente yo yo quiero mucho mi rancho mi pueblo entonces yo y mi esposa decidimos este construir una casa porque le hicimos platicamos yo ya digo sabe que realmente queremos quedarnos aquí el resto de nuestra vida aquí en tijuana aquí en la ciudad yo sinceramente no y ya lo hablamos yo y ella ya también está de acuerdo que no que no hay como la tranquilidad del rancho del pueblo pues qué tal si hacemos una casita ya vamos para viejos nos hacemos viejos nos retiramos de lo que vamos a trabajar y nos vamos allá entonces voy a mostrarle unos vídeos más para adelante pues de de la construcción de la casa y así que los invito a mi gente que que éste me dio su opinión es de que le pongo que le quito la casa y cómo va el proyecto y éste así está la cosa mediante mire yo como como les comentaba al llegar al pueblo está en el rancho es un chip y cuando regresas a la ciudad es otro chip más se activa mi gente entonces este pues hay que vivir así hay que acostumbrarnos vivir así ni modo esta vida nos tocó y pues pues para adelante como dice mi papá para atrás ni para agarrar viada para adelante para adelante y lo que venga esta vez que vine pues fue así también rápido de emergencia no tanto de emergencia fue algo así imprevisto imprevisto principalmente este porque quería echar una vuelta a mi papá a mi papá tiene diabetes le imputaron un dedo entonces este yo dije no pues tengo que que ir a echar una vuelta al viejo a ver cómo cómo anda verdad este y puedes apoyarlo y que sienta que tiene el apoyo de sus hijos aunque estamos lejos este y tratar de ayudarlo verdad porque también la vida como le digo es bonita la vida de rancho es bonita pero también es dura también es dura como les digo muchas veces este no 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 hay que comer pero con un frijolito con un huevito de gallina y del rancho con eso vive la gente se va uno a pescar hay canales hay arroyos hay ríos va uno y avienta unos rayazos y lo que saque hay una mojarrita un pescadito una allá conoce se conoce en nayarí uno uno un camarón que si le llamamos moya es como el camarón pero está más grande la cabeza que el cuerpo no sé si en otro lugar en otros estados en otros municipios en otras ciudades o o estados o países como lo conocerán nosotros conocemos como moya ese de ese de agua dulce se dan en los ríos en los arroyos los canales pues este pues cuando también pues este es por temporadas por época por de cuando no hay uno que comer pues se van a ganar su tarra y está y pues se va uno echamos a rayas o al canal saca uno las mollas una una mojarras y con eso comen entonces gente como les digo por qué va por qué pasa eso mi gente porque en la zona donde yo vivo la casi la mayoría la parte de ahí de lo que es mayarín este los trabajos son temporales entonces cuando no hay trabajo pues darle como puedas y por esa parte si es dura la vida de rancho por eso pues por eso estamos aquí en la ciudad la gente que es de allá desde que no es tijuanense que no son de las ciudades que vienen de otros lugares vienen de sus ranchos vienen de su pueblo porque porque allá la vida es dura si es la causa que están aquí estamos aquí en las ciudades entonces mi gente pero es dura en ese de por ese lado de que no hay manera sean para comer carne para vestir bien todo eso es lo complicado eso es lo duro eso lo difícil y aquí en la ciudad te puede dar ese gusto de comer carne camarones anda bien bien vueltos zapatos bueno un iphone o el teléfono un buen carro sí pero estás deuda aquí dedos allá y trabaja que tiempo extra ya sabes como les dije contrarreloj ahí donde empieza la la rutina que les digo contrarreloj todo contrarreloj mi gente y en el rancho no el rancho no se comprometen tanto así viven más abajo sin preocupaciones de eso nada más se tiene que preocupar que van a comer cuando hay trabajo pues aprovechan y se compra un telefoncito se compra una una ropita un zapatito porque porque saben cuando no vaya a haber trabajo todo eso no van a poder entonces yo la vida de rancho me gusta más pero por ese lado no me gusta si es la razón de la que por la que estamos aquí como les comento la gente que se vino de la del rancho del pueblo a las ciudades es por esa misma razón porque no hay otra o dígame a alguien que si estoy equivocado que ya no yo me vine de donde el rancho porque x o porque x otra cosa que no tenga que ver con la forma dura de vivir y oeste económicamente estoy 100% seguro mi gente que toda la gente toda esa persona que nos vinimos a las ciudades es por esa misma razón así que pues aquí estamos mi gente tal vez ya si hoy es este este carajo que nos importa su vida fíjate aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal como siempre digo méxico plus para que le den like compartan mis vídeos para que yo siga haciendo más vídeos y le mando un saludo a todos mis suscriptores ya lo que no son suscriptores también un más un saludo para todos ellos y los invito a que se suscriban a mi canal que vean mis contenidos de mis vídeos y si les gusta pues los compartan saliente pues como pueden ver como si están oyendo mi información que estoy dando es todo lo que estoy diciendo gente es mi humilde opinión como ya les dije es mi punto de vista tal vez otras personas tengan otro punto de vista muy diferente lo respeto cada quien como dice mi mamá cada cabeza es un mundo no todos pensamos igual ya que aceptar la opinión de las demás personas si la persona tiene otra opinión tú tienes una y ella y esa persona tiene otra hay que respetar cada quien tiene derecho de pensar como uno quiera como uno le parezca así que todo lo que hablo lo que todo lo que estoy comentando es mi humilde opinión mi único punto de vista nada nada salen gente gracias por el vídeo de gente así que yo voy a seguir haciendo más vídeos siempre y cuando pues dios me lo permita y tenga la oportunidad de seguir en este proyecto y estoy agradecido por ello de que mucha gente me ha apoyado me ha apoyado como todo hay gente que también me va a criticar hay gente que que no está de acuerdo que estoy perdiendo mi tiempo bueno pues yo como como vuelvo a lo mismo ellos tienen su punto de vista ellos tienen su opinión yo tengo otra o sea sí pero si también tomo en cuenta de los de las opiniones que me da la gente que te trabaja mucho para hablar que no hables muy rápido que hablas muy despacio que si todo eso detalle lo tomo en cuenta si eso es bueno eso es bueno lo 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 agarró claro que sí claro que sí agarró eso esas críticas las críticas buenas y malas hay que tomarlas agarra la buena para que te sirvan agarras no te sirven no la agarres si mi gente este y eso eso aplica en general en cualquier momento que quiere circunstancia en general tomen en cuenta eso mi gente crítica buena y mala hay que tomarla y agarrar nada más lo que necesitas si mi gente salió gente gracias por ver mi vídeo como les digo no olvides suscribirse a mi canal mexico plus denle like y compartan y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau